En este vídeo te mostraré el unboxing y una reseña de mi nueva herramienta la Wacom Symptik 22, si quieres saber todos los detalles acompáñame en este vídeo. Bueno esta es la caja de la Wacom Symptik 22, es bastante sencilla como pueden ver y para abrirla tenemos que hacerlo desde la parte superior en donde lo primero que vamos a ver es esta caja la cual trae todos los accesorios que veremos en detalle más adelante, ya que lo primero que debemos hacer es ver la parte principal de este producto que es la pantalla, recuerden que este producto funciona conectado a la corriente y a un computador, no funciona de forma independiente, es una pregunta que me hacen bastante y me gustaría dejarlo claro desde un principio. Entonces aquí tenemos el producto la Wacom Symptik 22, la verdad el diseño simple me encanta, no trae botones, no trae nada extra, solamente es la pantalla para que podamos dibujar, lo otro genial de la Wacom Symptik 22 es que trae un soporte ajustable para que podamos cambiar el ángulo y dibujemos de la mejor forma posible y como les comenté desde un inicio tenemos la otra caja la cual tiene todos los accesorios, la vamos a ver y vamos a ir viendo en detalle qué es lo que vamos a utilizar para poder hacer funcionar la Wacom Symptik 22 y los accesorios son los siguientes, el primero de ellos es el cable HDMI para luego pasar al lápiz Pro Pen 2, luego tenemos el manual para poder ver todos los detalles de uso del producto, luego tenemos el cable USB 2.0 para finalizar con el enchufe que va directo a la corriente y los cables que acabamos de ver deben ir conectados en esta zona el HDMI, el USB 2.0 y el enchufe de la corriente sería en esta zona en la parte superior izquierda de la Wacom Symptik 22. Ahora veremos el lápiz llamado lápiz Pro Pen 2, tiene 8192 niveles de presión, una resolución de 0.005 milímetros, una altura de lectura de 5 milímetros y trae una cantidad de tres puntas, ahí tenemos todos los detalles de ese producto y vamos a encender la Wacom Symptik 22 para poder ponerla a prueba, por ejemplo tengo esta ilustración en donde voy a ir probando el lineart y también voy a ir probando los pinceles de acuarela que tiene en este caso el software Clip Studio Paint que es sin duda mi favorito, ya sea para ilustración, cómics o animación funciona muy bien, por ejemplo acá estoy aplicando color con acuarelas y acá por ejemplo tengo otra ilustración en donde como pueden ver al costado izquierdo en la estabilización siempre juego con eso para hacer mejores trazos sobre todo en el proceso del entintado, aún así si no tuviera activada la estabilización igual podría hacer un buen lineart ya que el lápiz de la Wacom Symptik 22 es realmente genial y detecta de forma muy realista todos mis trazos, como pueden ver ahora puedo ir jugando con el grosor de la línea, algo que me encanta hacer en todas mis ilustraciones, le da cierta personalidad a nuestros dibujos entonces en este caso este lápiz en particular es genial al momento de detectar la presión que nosotros ejercemos al momento de dibujar. Otra zona de esta ilustración sería acercarme un poco más y acá tenemos varias opciones, recuerden que esta tableta no trae ningún acceso directo, si quieren uno pueden comprar el Express Key Remote de Wacom el cual les va a permitir utilizar ese dispositivo como accesos directos y también para hacer zoom, acercarse o rotar el lienzo en el cual estén trabajando. O también la otra opción es el Clip Studio Tapmate que es bastante similar al Express Key Remote de Wacom, entre esos dos para mí es mejor el Clip Studio Tapmate, aunque sinceramente yo no me he podido acostumbrar a esos dispositivos así que sigo utilizando un teclado y mi herramienta favorita que es el trackpad de Apple el cual detecta todos mis gestos con la mano izquierda y puedo hacer de la mejor forma mis proyectos tanto de ilustración o de animación. El siguiente ejemplo se trata de una animación en la cual llevo bastante tiempo trabajando ya que aún no logro dar con la animación ideal, es decir aún no doy con el punto clave para realizar este proyecto aunque tengo gran parte de la historia en mi cabeza. Entonces ya pueden ir deduciendo que podemos trabajar ya sea en proyectos de ilustración, de cómic o manga, animación y siempre obviamente va a depender del software que ustedes utilicen. Generalmente las tabletas Wacom rara vez presentan problemas con algún software en particular, yo en lo personal no he tenido nunca ningún problema utilizando una tableta Wacom con ningún software, en este caso como utilizo principalmente Clip Studio Paint y Toon Boom Harmony no he presentado mayores problemas, al contrario el lápiz y la sensación de dibujar es realmente genial. Espero que este unboxing y reseña de la Wacom Cintiq 22 les haya sido útil, si tienen preguntas déjenlas en los comentarios, por mi parte voy a continuar trabajando con esta tableta que sinceramente me ha cambiado la vida. ¡Suscríbete al canal!